¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Albacete y el Sporting de Gijón. Empate a doces, sacamos un punto, chavales, que, ya os lo digo, daros con un canto en los dientes con ese puntín, porque vamos, puro milagro y pura gracia del Espíritu Santo. Un partido en el cual se sale con cinco defensas y te marcan dos goles de cabeza, uno en balón parado y otro en un córner. Y rematándote prácticamente en el área pequeña. Interesante, tres centrales que, no sé, pero el más bajo, ¿qué puede ser? Barba, que mida un ochenta y pico. Pues oye, tampoco está tan mal, ¿no? Que te metan dos goles de cabeza. Lo más cojonudo, Jeque, además sales con una delantera completamente improvisada, con un Viguera, Pablo Pérez, Carmona, que dices tú, Pablo Pérez, o estaba jugando de medio derecha diez minutos por partido o no jugaba. Viguera, je delantero centro, pero lo pones de extremo izquierda y Carmona lo metes ahí, pero en plan de tú, juega de extremo derecha o algo así y ya si eso luego haz lo que quieras por el resto del campo. Un partido... Uy, Paquín Herrera, yo no soy muy de hacer comparaciones. No me gusta mucho, digamos, sacarles pastillas de arranque de la parrilla, pero si empiezo a ver un poco de atisbo de raya en el ojo así un poquitín de pintado, yo creo que déjà vu, déjà vu con algo que ya pasó hace unos cuantos años, pero no quiero, no quiero, no quiero por nuestra salud y por lo que viene siendo el sporting. No sé, chavales, yo lo de hoy, al minuto, si no me equivoco, 56, no hicimos un tiro a puerta. Luego sí que ya verdad que engatillaste 10 minutos funcionando bien. 10 minutos en los cuales casualmente pudo, digamos, el sporting, que Rachid tuviera un poco el balón, un poco el balón en los pies, que no fuese ida y vuelta, como suele ser, de patadones y tal. Y que además coincidió con que entraron en el campo Rubén García y Santos. No será casualidad que sean dos de los mejores jugadores y que tengan que estar ahí, que tengan que estar ahí, quieras o no quieras, o llueva para abajo, o llueva para arriba, o hagas lo que hagas. Tiene que jugar, Santos tiene que jugar, tiene que jugar de delantero centro. Mira, si Carlos Castro nota, vale. Si Viguera nota, vale. Si es de Povic nota, vale. Pero Santos es un tío que por lo menos tiene velocidad, olfato y sangre. Y hoy necesitábamos eso, necesitábamos eso porque los balones no iban a llegar arriba. Hasta que, ya os digo, engatillamos 10 minutos de juego. De hecho, un gol ye, una jugada increíble de Rubén García, que tira un centro de puta madre y remata que flipes Santos. Y otro ye, un balón de rechiz al hueco, un autopase de Santos, remate para Don y sigue la jugada porque la sigue y a la segunda lo marca. Una pena porque conseguiste remontar en poquísimo tiempo lo que vino siendo un partido que si te marca una que tuvo Zozulia en un despeje malu de Mariño, que te clame en el 2-0, eso no lo levantes ya, pero ni de petaca, vamos, ni de... Yo creo que no lo levantes, pero vamos, de mil partidos no lo levantes uno. Creo yo, eh, viendo cómo está jugando el equipo y cómo estamos a día de hoy. Pero tuviste la suerte de que en ti has traído dos goles y, aún así, permites que te empaten otra vez, ¿vale? Que te empaten otra vez y que la última jugada del partido no te ganaron de petaca. No te ganaron de petaca porque el chaval tiró y salió a los pies de Mariño. Bueno, yo ya me estaba temiendo lo peor, digo, ya empieza a fallar Mariño porque tuvo el despeje malu, no estaba seguro para salir en los balones en el área, pero digo, si empieza Mariño a estar ya dubitativo, entonces apaga y vámonos porque, ya te digo, sin Mariño ahora mismo estaríamos, pues, en el puesto del Albacete, tranquilamente. También se ha dicho que estamos, si no me equivoco, un punto de playoff y a 5 del líder. Pero, lo interesante de todo esto, oye, que entre, si no me equivoco, lo había mirado creo que hoy, antes del partido del Sporting, entre lo que viene siendo el último del playoff y el último del descenso, ¿vale? O sea, el último que queda más cerca de la salvación, digamos, hay 9 puntos. O sea, tú engatillas 3 partidos buenos estando abajo y te enganchas arriba. Estás arriba, engatillas 3 o 4 partidos malos y te metes en zona media-baja de la tabla, pero como la Virgen, ¿eh? Pero, o sea, en barrena. Y en la segunda división, y una locura esto, y un auténtico infierno, por algo se llama el infierno. Tató, además, este año súper enganchado, súper apretado, porque estaba el Huesca, que parecía que tiraba un poco. Llegó el Granada hoy, ¡pum! Venga, abajo, Rubi, a lo que viene siendo la realidad. Y la semana que viene nos visita el Zaragoza. Zaragoza, que si no me equivoco, me es sin Borja Iglesias, por cierto. Quiero deciros que, muy importante, ¿vale? Muy importante que busquéis el canal de King Rai, que ya colega mío, y el Zaragoza está animándose a hacer vlogs post-partido, está animándose a hablar de su equipo, del Zaragoza. Con lo cual, la semana que viene vais a tener allí un vlog post-partido desde la visión de King Rai, ¿vale? Os dejaré su canal abajo en la descripción. Ir allí y suscribíos, por favor, porque aparte también sube contenido del Zaragoza. Y creo que, vamos, de la Liga 1-2-3 y el único canal, aparte del mío, que habla de lo que viene siendo fútbol así bien guay. O sea, en plan, lógico y guay. O sea que, ya sabéis, ir allí, suscribiros al canal de King Rai, dadle amor, porque aparte puede ser que esta semana se venga algún vídeo chulo con el, en plan, la previa del partido. Eso ya, un poquitín entre paréntesis de lo que viene siendo el vlog. Hablando del partido, chicos, lo mismo, voy a dar un poquitín la vuelta. Cinco defensas, tío. Sales con Quintero, sales con Barba, sales con Álex Pérez, Álex Pérez para mí hoy horrible, Álex Pérez hoy horrible. O sea, no lo vi nada bien. De hecho, del equipo, podéis deciros que salvo de los titulares a Bergantinos, porque se mata, o sea, se mata literalmente. A Rashid, que pese a que desde el minuto 17 o algo así, ya tenía amarilla, hizo un partido muy decente, ¿vale? Pensad que no tiene continuidad, pensar que un jugador que entró ahora de titular, pues porque vamos a probar con Rashid. Y para mí, dentro de lo que cabe, dentro de los pocos minutos que el Sporting hizo algo de fútbol, le fue clave. Fue clave porque, de hecho, metió un balón también a Santos, que se pitó fuera jugo por muy poco, que vamos, tiene cosas, tiene cosas, cayó a banda, ayudó bastante. Yo creo que Rashid, no podemos decir que sea un Sergio Álvarez, ni mucho menos, pero dentro de lo que cabe, chavales. O sea, no me digáis que notasteis que tuviese un nivel mucho inferior al resto del equipo en el resto de partidos, porque, mentira, hizo un partido muy decente. Isma López-Guay incorporándose, Calavera, Milú con Miego, y no sé, no lo vi igual tan vertical como tres veces, pero bueno, dentro de lo que cabe, tampoco destacó pa' mal. Y luego, los tres de la primera parte arriba, Viguera, en banda izquierda, no lo vi mal, pero, ¿qué decirte? No lo vi, no lo vi, o sea, no lo vi ni mal ni bien, tampoco hiciera nada especial. Tuvo un par de toques de balón, que tampoco... No, no, un tiro que rebotó en la defensa, es que tampoco me acuerdo que haya hecho nada especial. Carmona, lo que os dije, extremo derecho, que anda por ton campo, que corre como la virgen, pero que lo mismo te saca una falta... Bueno, una falta, saca todos los corners, saca todos los espantes, y... Uy, es que yo, chicos, que les ponga otro, que les ponga otro, que joder, aunque solo sea por cambiar, porque es que no te pongo una bien, macho. Pues nada más empezar, sacó una falta, tío, que era dar un pase de aquí a aquí, y ya lo dio mal. Luego, hazte una jugada, que ye, sí, sí, coge el balón, tira tres sombreros a uno, y clava una rabona al otro palo, ¿vale? Y clava un golazo, pero es que, tío, no puede ser, yo que sé, Charlie, hermano, yo que sé, dame algo, dame algo, Charlie, dame algo. Y Pablín Pérez, pues, para variar, yo siempre digo que quiero ver a Pablo Pérez por detrás del delantero, de medio centro ofensivo, de media punta... Quiero que esté ahí, pues, lo que viene siendo con alguien arriba, pero por detrás de él. Pues nada, hoy delantero centro, cuando no te lo pongo de medio derecha, cuando no te lo pongo de medio izquierda, cuando no te lo pongo de pívota defensivo. No me mola arriba, delantero centro no me mola, no me mola porque no hay un delantero centro. No, el yun tío que te peina balones, que tiene regate, que tiene, pero no tiene una velocidad para ser el último delantero, no tiene un golpeo excepcional para ser el último delantero, no... Delante del centro no me mola, o sea, que dentro de los que caben los titulares, eso. Y luego los cambios, y que hay verdad que acertó, metiendo a Rubén, metiendo a Santos, y luego metió a Moy, y Moy, bueno, pues creo que tocó cinco balones, o seis. Y es lo que hay, que yo para meter a Moy, te dígote, jodes al Sporting B no dejando a Nacho Méndez, lleves a Nacho Méndez con el equipo, vas a sacar un medio centro, meta a Nacho Méndez, tío, meta a Nacho Méndez, meta a Nacho Méndez, métalo, que se trae un poco, que coja un poco balón, que veas lo que haz, que necesites tener el balón, necesites... nada, nada, metió a Moy Gómez, Moy Gómez, pues... No sé si deciros algo malo de él, lo que sí que no os puedo decir, y es nada bueno, nada bueno, porque no hay nada que yo me recuerda así bien. Eh... punto ser punto, punto ser punto, como decía aquel, pero... así subir, subir así, crux, 24 puntos, eh, 24 puntinos. No sé, no lo veo yo muy allá esto, Rick, no lo veo yo muy allá, no lo veo yo muy... Qué macho, hay que hacer algo más, hay que hacer algo más, hay que hacer algo más. Este paisano está perdiendo la confianza de toda la afición, yo ya sabéis que tengo mucha paciencia, tengo mucha paciencia, la verdad que paciencia tengo que tenerla, tengo que tenerla por otra parte, porque no me queda otra que tener paciencia, pero... uff, Paquín Herrera, es que escuché la rueda de prensa y no sé si la escuchasteis vosotros, si no, os invito a que veáis esto, que la escuchéis y que vengáis a comentar, porque es que yo no sé qué partido vios ti, tío, no sé qué partido vios ti, tío, porque yo según lo que dice él, yo según lo ve y digo, hostia, esto... Yo muy mal estoy, no, 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 no me cuadra nada lo que dice este paisano, pero parece ser que sí, que él vio otro partido, que tuvimos más, que menos, que no sé qué, no sé, tío, no sé, no sé, yo, tío, si fuese él diría, mira, probé esto, no me salió esto arriba, intenté cambiarlo, tal, puede ser que me haya equivocado, no, no, él no... no sé, no sé, es que... no, es que, en serio, les pastilles de arranque, ya lo estoy viendo ahí con carbón, y ya estoy viendo a uno ya tizando ahí y empezando a echar humo, oye, no me gusta, no me gusta, como empieza a haber un poco de atisbo de Rimmel por aquí o por aquí, se acabó, eh, se acabó, empezamos a pedir ya, desde aquí oficialmente, cabezas, joder, no me fastidies, o que tenemos equipo, tenemos equipo, un presupuesto, tenemos fichajes, no sé qué, torrecilla, no sé cuánto, me fastidies, eh, me fastidies, que será por equipo que tengas, no me fastidies, que no hagas funcionar esta máquina, vale lo de Sergio Álvarez, que fue un contratiempo, lo que quieras, pero que me salgas con tres centrales, y que te marquen dos goles de cabeza, más aún cuando el primer gol, llevo un centro en el que Alex Pérez, si no me equivoco, está, cinco metros por detrás de los otros dos centrales, que llevo, fallo de colocación, y más aún cuando el gol a balón parado, llevo lo mismo, anden mirando para el balón, empujándose, no sé qué hacen, total, que aparece un culano y marca de cabeza, también te digo que lo del Tozuli a este, que un delantero te haya sacado lo que habían sido los cuernos a tres centrales, yo digo una cosa, yo cuando jugábamos de, cuando jugaba central, si vemos que había un delantero así, pues lo mismo que él te mete codazos, lo mismo que él te mete cuerpo, lo mismo que él va a estorbar al portero cuando está colocando la barrera, pues oye, un central con un poquitín de experiencia, que estoy en segunda, ¿qué quieres que te diga? Pero achantar un poco, ¿sabes lo que te digo? Si él te clava un codazo, tú metes un bocata en la pierna y que no camine más durante el partido, y ya está, o sea, es que no sé, no lo veo tan, dices tú, joder, vaya, cómo fomentas el fair play, el opino, tío, pero si tienes un delantero que lleve un marrullas, que te está jodiendo, que te está dando codazos, que te está desquiciando la defensa, pues alguien tiene que coger y yo qué sé, Quintero, crack, encárgate de este tío, pum, llegues ahí, metes un viaje de la virgen y digo, hostia, perdón, que iba por el balón, y cuando se quiera dar cuenta, pues no puede ya pisar bien, ¿sabes lo que te digo? Y ya no va a ir ahí. Pero bueno, qué sé yo, qué sé yo, yo si fuese entrenador diría, pero como no soy entrenador, digo, chavales, vosotros cuando os metan un codazo en el pecho, coges y das y les gracias, dices tú, oye, gracias por meterme un codazo en el pecho, que me ajustaste en este renón, hermano, ahora que respiraba yo un poco mal, ahora ya gracias, gracias. Y un poco de eso, oye, tienes que ser entrenador, tío, vamos a ver, al descanso, sí, papo, qué pasa ahí, os está desquiciando, tú, la primera jugada, claves y un cabezazo en la nuca, y dices que ibas a por el balón, y ya está. Pero bueno, yo qué sabré, yo qué sabré de fútbol, yo qué sabré de fútbol, hermano. Ah, bueno, estoy un poco de coña, o no, o no, eso cada uno que saque la conclusión. Así que nada, chicos, la semana que viene, partido contra el Zaragoza, Zaragoza que, bueno, bien jodiu, bien jodiu, pero ya el Zaragoza, y el Sporting tampoco hay que te pachar flores, en plan de nada, estamos jugando de puta madre, podemos ganar a cualquiera. Lo dicho, pasaros por el canal de King Ray, ¿vale? Os lo dejo abajo en la descripción, me haréis muy felices, si vais a su último vlog, por ejemplo, del partido del Zaragoza, que lo hizo ayer, si no me equivoco, sí, que lo vi yo, y ponéis un comentario ahí, ponéis, venga, Ray, que te esperamos aquí para el próximo fin de, ¿eh? Ya te estamos aquí observando los vlogs por partido. Así que nada, chicos, os he dicho, darle mucho amor, darle mucho amor a este vídeo, quiero sobre todo vuestros comentarios, vuestras opiniones aquí abajo, y nada, chicos, puja Sporting, esto va a ser muy largo, ¿eh? Esto va a ser muy largo, y la patata va a tener que aguantarlo... Oye, desquicié, desquicié la hostia, desquicié la hostia, un subidón de la Virgen con el plan B Santos, pero... desquicié muchísimo, desquicié muchísimo. Pero bueno, y es lo que hay, nos vemos en próximos vídeos, en próximos vlogs, en próximos directos. Un brazo, cracks, de crics, de crocs, de crics, de crocs, nada, puja Sporting, hermanos, chao. ¡Claro! ¡Fuaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Fuaje! ¡Fuaje! Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado